devoción de los mil jesús esta devoción consiste en invocar el nombre de jesús mil veces para derrotar de las casas a las cuestas del mal el poder de intervención y la majestad de este nombre es milagroso porque está sobre todo nombre y ante el cual se arrodilla todo ser en los cielos en la tierra y en los infiernos comenzamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en silencio pedimos la gracia que necesitamos señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén santísima cruz mi abogada has de ser en la vida y en la muerte me has de favorecer si a la hora de mi muerte el demonio me tentare le diré satanás satanás conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma porque dije mil veces jesús 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 jes Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús Jesús, Jesús, Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo, Jesús, 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 Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Santísima Cruz, mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare Le diré, Satanás, Satanás Conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús Jesucristo, oh Jesús mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús Jesús, Jesús, Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén te adoramos o cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo jesús jesús jesucristo o jesús mi jesús por siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos santísima cruz mi abogada has de ser en la vida y en la muerte me has de favorecer si a la hora de mi muerte el demonio me tentare le diré satanás satanás conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma porque dije mil veces jesús 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 j Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, 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 conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma porque dije mil veces Jesús. Jesús, Jesús, Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Santísima Cruz, mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare Le diré, Satanás, Satanás Conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo Oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Santísima Cruz, mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare Le diré, Satanás, Satanás Conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús Jesús, 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 Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús, 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 Jesús en mi vida, Jesús, Jesús, Jesús en mi muerte, Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos santísima cruz mi abogada has de ser en la vida y en la muerte me has de favorecer si a la hora de mi muerte el demonio me tentare le diré satanás satanás conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma porque dije mil veces jesús 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz Renovaste los milagros de tu pasión Concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida Alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos, amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén